El perro El perro Por cámara no queremos nada Mi hija no quiere ¿Cómo está su yerno? Él está bien ¿Qué pasó ayer? Se ve un asalto como sucede todos los días Una cosa así No me firme No me firme por favor Este Le entró parece la bala para el cuello y le salió Así que está bien La tomografía computada salió bien Así que está todo bien ¿Cómo fue el robo? ¿Cómo lo quisieron asaltar? ¿A qué hora? A las 10 de la noche Así que Mi hija está por París en cualquier momento Así que bueno Pero ¿Él estaba dentro de su casa? Él estaba dentro de la casa ¿Y cómo se metieron dentro de la casa? No tengo idea Saltando de la reja Si esa reja ¿Saben cuántos fueron? ¿Cuántos delincuentes? Creo que uno Uno solo No estoy segura porque yo como soy hidrocefálica Tomo unas pastillas para dormir Es mi esposo el que anduvo con ella En el Porsche de la casa se notan manchas de sangre Creo que sí ¿Se trabó en lucha con el delincuente? No tengo idea No tengo idea porque a mí muchos no me dicen ¿Cómo fue que lo balearon? ¿Por qué motivo? Y debe ser porque se resistió a que enterren a la casa Ahí viene la policía, ellos deben saber ¿Cuántos años tiene su serno? 37 ¿Tiene hijos? Va a tener ahora A mi hija en esta semana que viene ya tiene que parir ¿A su hija llegaron a encañonarla? ¿Ella llegó a tener contacto con los ladrones? Encerrada en la habitación Pero bueno, no sé No sé ¿Los delincuentes lograron ingresar finalmente a la vivienda? No, no ¿No cometieron el robo entonces? Uno, creo No estoy segura ¿Pero no cometieron el robo? No, no, no Y pregúntele, ahí se fue la policía ¿La zona es muy insegura, señor? ¿San de su feo robos? Mire, acá nosotras, las mujeres Hemos decidido salir nueve y media de la mañana a ser mandados Este, porque están en la esquina siempre sentados Y hasta las nueve, ocho y media, nueve están ahí Entonces salimos nueve y media Porque si no, tenemos miedo en ese sentido, ¿no? Salimos a los mandados y por, qué sé yo, por pocos pesos a uno lo matan Es decir, su serno está fuera de peligro entonces Sí, sí, gracias a Dios Está en el hospital Vicente López Muchas gracias Gracias Señora Que se ponga acá una gorrita, ¿no? ¿La pago, Dani? Sí, Dani Yo creo que usted es tan hermoso No, yo te decía que grabemos No, no, sí, nada Escuchame, no, yo no quiero saber No, no, yo no quiero saber Gracias por ver el video.